El propósito de nuestra clase fue escuchar un cuento y practicar el ritmo musical. Iniciamos saludándonos con la canción Hola amigo ¿Cómo estás? Se les preguntó a los chicos qué es lo que aparece en la imagen y algunos acertaron diciendo ¡un reloj! Posteriormente los niños escucharon el cuento del reloj participando a lo largo de la historia. Por último los niños acompañaron la música de Tic Tac con sus manos y algunos objetos sonoros de casa.